Cuando se posee una solución altamente diluida, altamente diluida, o sea, que queda chirri, dicen en mi pueblo, ¿no? Como que queda desabrida. Conviene expresar la concentración en partes por millón. ¿Sí? La unidad de partes por millón son miligramos. Esto sirve porque si en el examen ves que usas miligramos, está hablando en partes por millón. ¿Sí?